Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de baquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia. Acoce, 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 acoce. Buen día, amigo. Hay que ir, ¿no? ¡Báralo, cárralo! ¡Báralo, cárralo! ¡Uno solo! 1-2-3-5-4-2-5-6-7-8-9-9-9-10-9-10-9-10-9-10-9-10-1-9-10-1-2-4-4-3-4-4-5-3-5-5-3-4-5-1. Y que se ve, se ve el nombre de los ojitos, ¿eh? Sí, señores. Un aplauso para... Y que se ve, se ve el nombre de los ojitos. Y que se ve el nombre de los ojitos. ¡Viva, Raúl! ¿Estáis preparados? Fernando Villada Herman Paz, espera Vamos allá ¿Y ahí se le va a dar el reglamento? Ahí viene ¿Y si señor? ¿Y si el 17 de recito el 17 de recito es un pesadero la caja en el índice de verano de Palocadín ¿Verdale? ¿A cómo se puede hacer? ¿Y si señor? Vida Vida ¡Vamos! ¡Aaaaaa! ¡Ya podemos hacer un beso, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ya esta picada, o sea, que picada o...? Ya me lo mostró este paladín. Me lo hemos encontrado. Ahora me siento que... Vea. Pero ya se vea la bigara. Desde que viene el mar, Desde que viene el mar... Desde que viene el mar... Desde que queda en la provincia, Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. Más de veces lo vi ahora, porque no se esconde por la prela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!